Voy a estar hablando más que nada sobre lo que es la transición hídrica y dentro de la transición hídrica lo que es el acceso al agua potable y al saneamiento en Argentina. Para eso, parte de la ponencia que yo traigo es un poco el análisis de los datos del censo del 2022, que ya están publicados los resultados y poder analizar cómo evolucionó la infraestructura de los servicios públicos en estos últimos 12 años y también poder cotejarlo con lo que es el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, porque los barrios populares, solamente el 91% de las viviendas, en realidad los barrios populares, no acceden con una conexión formal al agua, con lo cual venimos acá a analizar esas personas que no acceden con una conexión formal, cómo lo acceden, porque entendemos que es necesario incluirlas para poder pensar en una transición hídrica justa. ¿Cómo es ese acceso? Bueno, ese acceso se da por distintas formas, hay un gran porcentaje, aproximadamente el 56% que accede en forma irregular, lo cual genera también muchos riesgos, tanto en lo que es la calidad del agua, como mismos riesgos de contaminación. Después también ahí varía en función del acceso de la provincia que estemos hablando. En el panel voy a estar hablando más en términos nacionales, después también en parte del trabajo compara lo que es el acceso, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la conexión informal es una, después también tenemos, hay barrios en donde hay un camión cisterna que va y lleva el agua, después tenemos también muchos, el segundo en realidad de importancia son los pozos de agua, que ahí el tema con los pozos de agua es si ese agua también es potable o no, si se hacen las pruebas necesarias o si tienen algún déficit en realidad microbiológico. Así que bueno, con todas esas dificultades que tiene, no estar conectado formalmente a la red. ¿De qué manera se puede fortalecer este acceso formal a la red de agua, a la red de agua potable? Bueno, nosotros ahí en parte lo que está es la ley de integración sociurbana, que ahí sí ya se fueron haciendo proyectos de conexión intradomiciliaria, pero también poder pensar en soluciones y tecnologías descentralizadas, mismo para poder empezar a analizar la calidad de agua de las personas y bueno, qué estamos consumiendo cuando consumimos el agua, si es agua potable y segura o no.